Miren la política al día porque los propietarios de condominios en el estado de la Florida enfrentan una crisis cada vez más creciente debido a inspecciones estructurales obligatorias después de la tragedia ocurrida en Surfside en el año 2021. La mayoría de los edificios antiguos tienen hasta fin de año para cumplir con las nuevas regulaciones y las reparaciones podrían ser extremadamente costosas. Ahí no está el problema. Esto hace que las propiedades sean más difíciles de vender. Además, el aumento de las tarifas de seguros y la necesidad de lo que se llaman las reservas futuras incrementarán aún más los costos mensuales para los dueños. La legislatura de la Florida podría intervenir en el próximo año, pero aún no hay un plan para esto. Vamos a darle la bienvenida como cada día a nuestra analista y abogada Raquel Regalado. Raquel, lo hemos venido anunciando. Qué lástima anunciar que viene el lobo, viene el lobo en este tema que cada día tiene más cara de realidad. Así es, así es. Y mencionaste dos de los problemas que tenemos. Otro problema que tenemos es que los intereses están muy altos. Sí. Y las asociaciones que están pidiendo este dinero se están enfrentando a unos intereses espectaculares que, como tú sabes, son deudas que van a tener que pagar en 10, 12, 15 años. El condado de Miami-Dade tiene programación para personas retiradas, pero somos uno de los pocos condados que ha hecho eso. Y también los gastos asociados con la construcción han subido un 60% desde que cambió esta legislación. Y como habíamos hablado hace dos años, Mario Andrés, uno de los temas es ¿Iban a haber los inspectores suficientes? ¿Iban a haber los contratistas suficientes? ¿Cuánto iba a costar el concreto? Bueno, todo eso se ha unido para lo que es una crisis a nivel de los condominios. Algunos condados más pequeños se le han pedido a sus legisladores que tengan una sesión especial. Nuestros representantes a nivel estatal respondieron a eso ayer en particular y dijeron que no hace falta una sesión especial, que esto se pueda hacer durante la sesión regular. Quiere decir que no van a cambiar la fecha de fin de año, ¿no? Y algunos legisladores quieren esa sesión especial, quieren aplazar esto. Pero también hay otros que están pidiendo cifras. ¿Qué exactamente está pasando? ¿Cuáles son los condados más impactados? Y si se puede hacer algo para ayudar a esos condados más impactados. Yo creo que eso es lo más inteligente, pero no creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo porque o van a buscar el dinero y van a hacer los arreglos o no lo van a hacer. Y como tú mencionaste, se ha hecho imposible vender estos condominios porque tienen las inspecciones y los arreglos que tienen que hacer, el problema con los seguros y ahora las reservas, que viene todo a la misma vez. Yo te voy a decir una cosa, sinceramente no soy economista, soy simplemente un observador de los temas. La crisis es total lo que se viene con el tema de los condominios. Nosotros escuchamos personas llorando ante las cámaras diciendo que tienen una sesmen de 250 mil dólares, pero claro, su apartamento cuesta 3 millones de dólares. El tema es que ya lo pagaron durante toda su vida. Pero es la misma proporción si a una persona le piden una sesmen de 20 mil dólares cuando su condominio lo pagaron durante 30, 40 años y ya son retirados y reciben del cheque del retiro mil dólares, 800 dólares. Es una crisis perfecta, utilizando nuevamente el término de tu señor padre, perdona. Así es, así es. Te voy a decir que en el condado de Miami-Jade sí hay asistencia para las personas retiradas que no toma en consideración el valor del condominio, solamente el ingreso de la persona. Y si el ingreso de esa persona es menos de 100 mil dólares, pueden recibir un préstamo del condado para hacer esos arreglos hasta 50 mil y nosotros podemos aumentar ese número. Y perdóname, te tengo que interrumpir porque me lo han dicho varios televidentes. Raquelita lo dijo el otro día, pero ¿qué tienen que hacer? Excelente noticia. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde ir en el condado? ¿Y hay dinero para todos? Sí, hay dinero para todos. No hay un problema de dinero. La aplicación la estamos moviendo bastante rápido. Tienen que ir al sitio de HUD del condado y poner condominio, Condominium Assistance Program. Si me regalas el sitio, hasta nuestra producción lo escribe inmediatamente. Es el HUD, ¿verdad? ¿Pero cómo es el sitio completo? Sí. Sí, el sitio completo es Miami-Dade.gov.hud. El departamento de vivienda. Y entonces van a ver Condominium Assistance. Y ahí pueden aplicar directamente. También, si nos mandan un correo electrónico al distrito, donde sea que vivan, nosotros podemos mandar el departamento a hacer una presentación antes de la asociación y pueden aplicar físicamente cuando tengan la persona ahí para preguntarle todos los datos. Y lo hemos estado haciendo en varios contextos. Buen punto. Los comisionados de cada área, de cada distrito, tienen esos dineros. ¿Lo pueden utilizar en esto? ¿Estos son grants? ¿Son préstamos perdonables? ¿Es dinero que se le entrega y no lo tienen que devolver? Bueno, como funciona es que un préstamo de cero interés que se paga cuando se termine el trabajo después que el condado haga la inspección. Empieza pagando. El dinero viene, claro, el dinero viene y va con la propiedad, no con la persona, no impacte el crédito de la persona. Pero el dinero viene de lo que es los talk stamps, que son el impuesto que se paga cuando uno compra una propiedad. Y es dinero federal que nosotros ahora hemos hecho la transición para usarlo de esta manera. En este momento es hasta 50 mil. Pero nosotros lo podemos aumentar para más. Y las personas pueden aplicar si tienen, cuándo va a costar la inspección, o si todavía no han recibido eso, pero pueden aplicar anticipando que van a tener que ser arreglos. Tenemos un equipo fantástico. Le voy a pedir a quien nos está viendo que tome una fotografía de su televisor, porque ahí está la página, es gov de gobierno, hub, que es el departamento de vivienda, punto com, diagonal, fl, slash, Miami-Dade. Pero también puede acceder de otra manera, ¿no? Como Miami-Dade, punto gov, diagonal, hub, ¿verdad? Sí, también, también. Y van a ver el Condominium Assistance Program. También tiene un número de teléfono, nos pueden llamar y podemos mandar a las personas físicamente a los condominios a ayudar o lo pueden hacer por teléfono. Usted tiene que conocer al comisionado o comisionada de su distrito. Ella pocas veces lo dice de esa manera, porque este es un segmento que hace para la comunidad. Pero tu distrito, el número 7, ¿verdad que sí? Entonces, llame a su comisionado, dígale, tengo esta necesidad. Es más, lo vi con la comisionada del Distrito 7, con Mario Andrés en el Mega News, para que le resuelva. Sí. Muchas gracias, Raquel. Así es. Muy amable. Así es, un placer, un placer. Gracias.